Con que gusto venimos, con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta, hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor, y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy me cantamos el himno a la humildad Virgencita, hoy te queremos pedir los mexicanos Por la paz de este país, de tu México querido Por Michoacán, por todos los estados De este hermoso país Virgen morena, reina de la esperanza Hoy me cantamos el himno a la humildad Eres la tierra, donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu voluntad Con mucha esperanza Con mucha esperanza